En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Señor la gracia de acoger la Palabra Divina, con las disposiciones, especialmente la fe y la humildad de la Santa Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En un trabajo conjunto con un grupo de dominicas de los monasterios de Colombia, hemos preparado lo que recibe por nombre Pequeño Catecismo de la Constitución de Iberbun. El 8 de diciembre de 1965 fue promulgada esta Constitución del Concilio Vaticano II. Va a cumplir entonces 55 años, y desde mi punto de vista es la mejor introducción que tenemos a la Sagrada Escritura para el siglo XXI. La Constitución tiene seis capítulos que van desarrollando los siguientes temas. El primer capítulo se refiere a la revelación en sí misma. El segundo capítulo, la transmisión de la revelación. El tercero nos habla de la inspiración. El cuarto se refiere a algunos aspectos del Antiguo Testamento. El capítulo quinto es sobre el Nuevo Testamento. Y el sexto y último capítulo tiene que ver con la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Esa es la visión panorámica sobre esta Constitución, que no es muy extensa en su contenido, pero sí es muy profunda. Como se trata de un catecismo que hemos trabajado con estas queridas hermanas, lo que yo voy a hacer aquí es leer las preguntas y las respuestas y hacer algunos comentarios que nos animen a descubrir qué es lo que se encuentra, cuál es el tesoro que está en la Sagrada Escritura. El primer capítulo entonces es sobre la revelación en sí misma. Y es aquí donde aparece la primera idea fundamental. Y es que si sabemos algo sobre quién es Dios, lo sabemos porque Él ha querido darlo a conocer. Primera pregunta, ¿qué es la revelación? Respondemos, es la verdad íntima acerca de Dios y de la salvación humana. Dios se ha querido dar a conocer. La iniciativa divina hace que nosotros podamos encontrarlo en nuestro camino, en nuestra historia. Como mencionábamos en otra de estas charlas, las palabras historia, pueblo, testimonio, son fundamentales cuando hablamos de la Biblia. Entonces, aquí encontramos la palabra revelación. Observemos que la revelación es un conocimiento, pero es sobre todo el conocimiento de algo que estaba oculto. El conocimiento de lo que es evidente no lo llamamos una revelación. Revelación es algo que estaba escondido, oculto o inaccesible. Y Dios ha querido ser accesible a nosotros saliendo a nuestro encuentro. Segunda pregunta, ¿por qué Dios quiso revelarse a los hombres? Por el gran amor que les ha tenido desde siempre, en su infinita sabiduría, ha querido revelarse. Es importante saber que la respuesta fundamental, podríamos decir el tema continuo en la Escritura, es el amor. Amor que explica por qué Dios nos busca. Eso quiere decir que Dios no gana algo con nosotros. Dios no se vuelve ni más rico, ni más grande, ni más fuerte, ni más feliz. La expresión de su amor hacia nosotros es precisamente la revelación. Y en ese sentido, no tenemos, no tenemos, cómo responder a ese amor en la misma proporción. Porque nosotros todo lo hemos recibido, y Él en cambio, nada necesita de lo que nosotros podamos darle. Sin embargo, como enseña Santo Tomás, Dios sí quiere de nosotros una respuesta, pero la razón es que esa respuesta es un nuevo bien para nosotros. La razón por la que Dios quiere que yo lo ame, es por mi bien, porque a mí me hace bien amarle, porque el amor me conduce a la plenitud de lo que yo soy. El amor mío, la gloria que yo le dé, la honra que yo le dé, no me cambia. No lo cambia a Él, pero sí me cambia a mí. Por eso, Dios quiere de nosotros una respuesta de amor. Hay personas que con una gran arrogancia y con terrible blasfemia, hablan de Dios como si fuera una especie de egoísta o de narcisista, porque el primer mandamiento es que lo amemos. Pero es que ese mandamiento es para nuestro bien. Es que amarlo es lo que nos lleva a nuestra plenitud. Porque el Dios que ha querido revelarse por amor, se deja encontrar y nos lleva a la plenitud a través del amor. Entonces dice esta respuesta, por el gran amor que les ha tenido desde siempre, en su infinita sabiduría, ha querido revelarse. Pero no solo eso, no solamente Dios se ha dado a conocer, sigue la respuesta, y así morar con ellos para invitarlos a la comunión consigo. Entonces podemos decir que el gran propósito de la revelación no es darnos un conocimiento, sino darnos una vida. Observemos que esto aparece con mucha claridad en el prólogo de la primera carta de San Juan. Allí dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que tocaron nuestras manos, acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado, eso os lo damos a conocer, para que vuestra comunión sea perfecta con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa manera de hablar de la primera carta de Juan nos muestra que el propósito de la revelación no es simplemente un conocimiento, no es que nosotros aprendamos algo, sino que nosotros lleguemos a una plenitud de unión con aquel que nos ha amado. Por eso la finalidad de la revelación es la comunión. Esa frase creo que es importante. El propósito de la revelación, el propósito último de la revelación es la comunión. ¿Qué llamamos comunión? La perfectísima unión con ese Dios que así nos ha amado. Por el gran amor, entonces la respuesta completa de la cual me hace falta leer algo es esta. ¿Por qué Dios quiso revelarse a los hombres? Por el gran amor que les ha tenido desde siempre, en su infinita sabiduría ha querido revelarse y así morar con ellos para invitarlos a la comunión consigo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Ojo que ahí apareció otro factor. Dios quiere revelar el misterio de su voluntad. ¿Y por qué? Porque conociendo su voluntad encontramos el camino para la comunión. Entonces hay como una pequeña senda que se nos muestra en esta respuesta. Dios se revela, Dios revela su voluntad y a través del camino de su voluntad nos conduce a la comunión con Él, a la plena unión con Él. Otra cosa que debemos aprender de esta pregunta tan importante es que si el objetivo final es la comunión, no sirve la revelación que no lleva a comunión. Eso quiere decir que tener muchos estudios incluyendo estudios bíblicos o teológicos, tener muchos estudios si nuestra vida no es conforme a su voluntad y si no deseamos con ardor estar unidos a Él, ese conocimiento lejos de ser una ventaja es una acusación contra nosotros. Una gran acusación. Recordemos aquella expresión con la que fustiga nuestro Señor Jesucristo a los escribas. Los escribas eran los intelectuales, eran los grandes doctos del tiempo de Cristo y les dice ustedes ni entran ni dejan entrar a otros. Ese mismo regaño, esa severa corrección de Cristo caerá sobre nosotros si nosotros aprendemos muchas cosas sobre Dios pero no movemos nuestros pasos en la dirección de su voluntad y no empujamos nuestro corazón hacia la plena comunión con Él. Entonces la revelación realmente es el comienzo de lo que podríamos llamar un diálogo y un encuentro de amor. Por supuesto ese encuentro de amor tendrá una plenitud que es la gloria del cielo. Podemos decir que la revelación última, la última y más perfecta revelación es exactamente la que se va a dar en el cielo. De hecho el apóstol San Pablo dice que mientras estamos en este mundo dice conocemos como en un espejo con dificultad como en un espejo no conocemos bien o sea que la revelación es claridad si la comparamos con la oscuridad de la ignorancia y el pecado en ese sentido la revelación es claridad pero la revelación que tenemos ahora si la comparamos con la luz de la gloria eterna es apenas algo borroso es algo muy borroso por eso nosotros vamos avanzando de una luz menor a una luz mayor la luz menor es la razón la luz mayor es la revelación y la luz máxima es la gloria ese es el camino repito la luz de la razón cierto que es lo que Dios nos ha dado por creación luego la luz de la revelación que nos permite ya entrar de hecho en comunión con él y avanzar por su voluntad y finalmente la luz de la gloria lumen glorie que es la acción directa de Dios en nuestro entendimiento otorgándonos la visión perfectísima por eso se habla del cielo como visión beatífica es decir la visión que lo hace a uno infinitamente feliz beatus en latín quiere decir feliz pero feliz en el sentido de felicidad plena felicísimo es el que está colmado de felicidad entonces la revelación última es la luz beatífica beatífica lumen ese lumen glorie esa visión beatífica que es la que nos va a permitir la contemplación de Dios en sí mismo y nos va a permitir también ser uno con él aquí cabe recordar también aquel texto de la primera carta de Juan ya somos hijos de Dios y aún no se ha revelado lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él ¿por qué? porque lo veremos tal cual es entonces ahí vemos el objetivo último de la revelación sigamos tercera pregunta ¿por quién se nos manifestó la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana? se nos manifestó por Cristo que es a su vez mediador y plenitud de toda la revelación entonces hemos dicho que la revelación tiene que ver con la historia pero esa historia tiene una plenitud la Biblia la llama la plenitud de los tiempos cuando llegó la plenitud de los tiempos cuando llegó el tiempo dice Gálatas 4 envió Dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para que fuéramos rescatados los que estábamos bajo la ley y para que llegáramos a ser hijos de adopción entonces Cristo es plenitud de la revelación plenitud significa varias cosas por lo menos tres cosas plenitud significa que no hay una luz mayor ni en esta vida ni después de esta vida y eso indica que no hay un conocimiento que sea mayor recordemos las palabras de San Pablo todo lo estimo basura con tal de conocer a Cristo por él lo perdí todo dice Pablo todo lo estimo basura él es la luz más alta podemos decir que también es plenitud en el sentido que nos enseña la carta a los hebreos en su prólogo de muchas maneras nos habló Dios en otro tiempo por medio de los profetas en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su hijo al que hizo heredero de los mundos esa expresión de la carta a los hebreos nos muestra que toda la escritura tiende hacia Cristo y que de alguna manera toda la escritura habla de Cristo según aquella expresión que encontramos en el evangelio de Juan ustedes escrutan las escrituras ellas hablan de mí eso dice Jesucristo entonces que Cristo es la plenitud de la revelación significa que toda la escritura mira hacia Cristo y finalmente que Cristo es la plenitud de la revelación también significa otra cosa también significa que todo conocimiento en lo que atañe a nuestra salvación en lo que atañe a la dogma al moral al dogma perdón a la moral o al culto todo debe juzgarse a la luz de Cristo entonces una oración un modo de orar un método de orar como lo debo estimar pues mi primer criterio es Cristo mi primer criterio es como queda Cristo ahí entonces en algunos monasterios aparecen algunos maestros de oración o algunas teorías de oración de eso nos habló alguna vez la congregación para la doctrina de la fe junto con la congregación de los institutos de vida consagrada entonces se entra una moda así un poquito budista es decir vamos a llegar al silencio pleno respirar profundo aquietar la mente vamos a llegar a un estado mental en el cual las ondas cerebrales se aquietan vamos a llegar a esa especie de paz perfecta de tu cerebro de tu mente de todo tu ser ese discurso puede resultar atrayente sobre todo si uno es una persona que ha sufrido con multitud de distracciones y entonces alguien le dice a uno que le va a ayudar para que tenga verdaderamente verdaderamente paz en su mente eso le puede resultar atractivo pero si usted sabe que Cristo es la plenitud de la revelación usted dice un momento un momentico peretantico que dicen en ciertos lugares de este país un momentico donde queda Cristo en ese método de oración no 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 es una manera de sosegar tu mente es una manera de concentrarte es una sí 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 pero Cristo Cristo donde queda Cristo ahí como queda Cristo ahí realmente una persona consagrada especialmente una persona que ha consagrado radicalmente toda su vida a Jesucristo como es el caso de un monje como es el caso de una monja es una persona que debe tener una super sensibilidad y digo monja sobre todo porque está llamada a vivir una espiritualidad de esposa entonces ella tiene que pensar bueno y mi esposo como queda aquí como queda Cristo en este método de oración como queda Cristo si alguien por ejemplo está predicando sobre un tema de moral y entonces dice bueno pero uno tiene que admitir sus mediocridades y aprender a convivir con ellas admitir mediocridades y aprender a convivir con ellas espere un momentico y como queda Cristo ahí o sea usted me está diciendo que Cristo no puede vencer mis pecados eso es lo que me está diciendo que yo tengo que acostumbrarme a que hay pecados que se me van a quedar para siempre y que Cristo no me los puede quitar donde queda la gloria de Cristo ahí eso es lo que significa que Cristo es la plenitud de la revelación entonces a la luz de Cristo juzgo todo lo demás cuarta pregunta ¿para qué Dios instruyó a su pueblo por medio de los patriarcas Moisés y los profetas? observemos en esta pregunta que están las grandes etapas del antiguo testamento los patriarcas Moisés bueno Moisés incluye también el tiempo de Josué y los profetas incluyen hasta cierto tiempo su periodo previo que fue el de los jueces las grandes etapas del antiguo testamento son esas creación y caída patriarcas Moisés y Josué jueces y profetas pero el larguísimo periodo de los profetas pues se incluye el destierro o sea el exilio y el retorno del exilio y ya básicamente ese es el antiguo testamento entonces esta pregunta realmente se dirige al conjunto de esa revelación que de alguna manera condujo al mesías para que Dios instruyó a su pueblo por medio de los profetas para que lo reconocieran como Dios único vivo y verdadero observemos que ahí está lo esencial del del fruto del antiguo testamento para que lo reconocieran como Dios único vivo y verdadero observe las tres características de Dios que aparecen ahí tres atributos de Dios Dios es único es incomparable Dios es vivo no está en manos de nuestro conocimiento o manipulación y Dios es verdadero su palabra es de fiar sus promesas son objeto de nuestra más perfecta confianza quinto ¿por qué no hay que esperar otra revelación pública? bueno porque Cristo es la plenitud de la revelación según ya se dijo esto incluye la relación entre la revelación pública y las llamadas revelaciones privadas existen las revelaciones privadas claramente encontramos que de hecho a través del don de ciencia el don de entendimiento el don de consejo he mencionado tres de los siete dones comúnmente conocidos del Espíritu Santo y luego a través del don de sabiduría he mencionado cuatro dones a través de esos dones Dios puede hablar de una manera bastante directa bastante directa y algunas personas pueden sentir que hay palabras que sienten que vienen de Dios esas llamamos revelaciones privadas no hay que tener miedo a que haya revelaciones privadas de hecho los consejos evangélicos y en general los consejos que el Espíritu Santo puede dar a un cristiano tienen el carácter de una revelación privada que Dios le diga a una persona específica tu camino es este eso es como una revelación pero lo importante está en que sepamos que toda revelación más larga más corta más personal más general toda revelación privada debe quedar sujeta a la revelación pública y por consiguiente como veremos más adelante debe quedar sujeta al magisterio una última pregunta de este capítulo primero ¿es posible conocer a Dios usando solamente la razón humana? respondemos si se puede conocer algo de Dios a la luz de la razón humana lo que dice Santo Tomás de Aquino al respecto es que hay dos cosas que se pueden conocer sobre Dios que Dios existe se puede conocer con certeza usando la razón humana eso lo afirma también el concilio vaticano primero cuando tiene ese documento en el documento que se llama sobre la revelación suele citarse por su título en latín de revelazione de revelazione es el documento del concilio vaticano primero sobre la revelación entonces ahí se habla de que Dios puede ser conocido por la razón humana ahora bien si la razón humana queda entorpecida que puede entorpecer a la razón humana pues muchas cosas por ejemplo el el caer repetidamente en pecados el ser esclavo de vicios y malos hábitos agobia y oscurece la razón humana así por ejemplo la persona esto ya lo decía San Agustín niega a Dios aquel a quien no le conviene que exista Dios entonces cuando una persona está bajo el peso de vicios y dice Santo Tomás especialmente los vicios de impureza cuando la persona está agobiada por el vicio su mente se oscurece es como si sintiera muy adentro en su corazón que cualquier afirmación sobre Dios es una amenaza a la clase de vida que lleva entonces la persona rechaza a Dios pero si la razón humana no está esclavizada por error insalvable por limitaciones de su naturaleza pensemos en el caso de una persona que tiene una severa discapacidad o algo parecido pensemos en la persona que está también en la esclavitud de algún vicio pues ahí no va a poder reconocer a Dios pero si la persona está libre de todo eso la persona si puede conocer con certeza que Dios existe que más nos dice santo Tomás que puede conocer la persona puede conocer también el hecho de que Dios tiene ciertos atributos entonces muchos de los atributos de Dios y la suma teológica tiene una lista larga de atributos de Dios que pueden ser conocidos por la razón por ejemplo que Dios es eterno es feliz es bueno es generoso es santo bueno la santidad es más difícil de identificar ahí pero digamos que tiene toda perfección que es infinito o sea si hay muchos atributos que se pueden conocer de Dios con la razón pero dice la respuesta se le debe atribuir a la revelación todo lo divino que por su naturaleza sea inaccesible a la razón humana hay cosas que son inaccesibles a la razón humana por el tipo de conocimiento que implican y aquí damos unos ejemplos la encarnación la redención la efusión del Espíritu Santo yo puedo saber que Dios es bueno pero saber hasta donde es bueno puedo saber que Dios es bueno pero saber que Dios hace aquello para lo que no podía estar obligado de ninguna manera como es por ejemplo el buscar al pecador no es lógico es decir no hay ningún razonamiento que me lleve a mí a la conclusión de que Dios tenía que salir a buscar al pecador no, no, no no hay ningún razonamiento que lleve a eso lo voy a decir de una manera más dramática si Dios no buscara al pecador no habría ninguna contradicción de hecho grandes filósofos como por ejemplo Aristóteles razonaban de esta manera llegaron a afirmar que Dios existe pero grandes filósofos como Aristóteles decían mira sabes una cosa Dios debe tener cosas tan importantes que pensar que él no debe tener ni ganas ni tiempo para volverse a pensar en nosotros eso pensaba Aristóteles una de las inteligencias más grandes una de las inteligencias más privilegiadas de toda la historia de la humanidad por supuesto Aristóteles se equivocaba pero no debemos ser muy duros con Aristóteles porque es que la sola razón humana no puede ni siquiera imaginar una Dios que haga lo que nuestro Dios ha hecho según da testimonio de la escritura entonces ¿se puede conocer a Dios con la razón humana? sí, sí se puede claro que se puede pero pero hay cosas que no podemos saber con la sola razón humana una vez afirmadas por la revelación la razón humana se puede dar cuenta que no hay contradicción en ellas pero una cosa es decir que no hay contradicción y otra cosa es decir eso tenía que suceder entonces la razón humana sí puede conocer cosas de Dios pero se queda corta para afirmar lo que sólo conocemos por revelación pasamos al segundo capítulo que es el capítulo de la transmisión transmisión de la revelación ¿por qué nos interesa el capítulo sobre la transmisión de la revelación? nos interesa porque esto es lo que hace que nosotros hoy podamos hablar de la revelación si no hubiera habido una transmisión pues nosotros no sabríamos nada de esto pregunta número 7 en esta secuencia ¿por qué fue posible que llegara hasta nosotros la revelación divina? respuesta fue designio de Dios que la verdad revelada que hoy conocemos como el depósito de la fe fuera transmitida de generación en generación de modo que su salvación pudiera llegar a todos fue designio de Dios que la verdad revelada fuera transmitida de generación en generación para que su salvación llegara a todos o sea que la razón última por la que tenemos la transmisión de la revelación es de nuevo el amor Dios quería llevar su amor su amor salvífico su amor salvador quería llevarlo a todos y eso quiere decir que la razón por la que yo tengo conocimiento de la revelación es porque me ha amado podemos encontrar en esta afirmación un pequeño eco de aquello que dijo San Pablo él me amó y se entregó por mí y esa noticia ha llegado hasta mí pues porque ha habido una transmisión se utilizó la expresión depósito de la fe la pregunta número 8 dice ¿qué es el depósito de la fe? es un único depósito sagrado de la palabra de Dios que está compuesto por la sagrada escritura y la tradición las cuales están íntimamente unidas al tener un mismo fundamento que es Cristo es un único depósito sagrado lo llamamos depósito ¿por qué? pues porque tiene un contenido estable como cuando hay un depósito digamos de agua pues ese depósito de agua precisamente contiene el agua y se supone que no es para que el agua se salga entonces lo llamamos depósito porque estamos diciendo que tiene un contenido definido ese contenido definido es el que nosotros afirmamos de modo resumido por ejemplo cuando profesamos la fe y un modo de profesar la fe es decir el credo esa es esa es como una síntesis de esto que nosotros llamamos el depósito de la fe hay que destacar en esta respuesta que se muestra la relación entre la escritura y la tradición no es solamente la escritura es escritura y tradición por eso la pregunta número 9 ¿qué es la tradición? lo importante de esta respuesta es que nos demos cuenta que la tradición no es una cosa dice la tradición es la entrega ya eso nos habla de una vida nos habla de una nos habla de un proceso la tradición es algo vivo es un proceso es la entrega de la verdad revelada para la salvación de los hombres de hecho pues la palabra en latín el verbo es trado trado tradis tradere ese verbo significa eso significa entregar en inglés existe la palabra trade se puede recordar por ejemplo el world trade center trade que viene de esta misma raíz significa comercio es el intercambio la transacción entrega entonces la tradición es la entrega de la verdad revelada para la salvación de los hombres la tradición abarca muy diversos aspectos de la vida de la iglesia ya que la fe se transmite con el testimonio la liturgia la catequesis y especialmente con los escritos de los santos grandes y sabios que ha tenido la iglesia tienen un lugar especial los escritos de los grandes sabios y santos porque tiene un lugar tan especial porque precisamente nos ayuda a entender mejor lo que ya está escrito en la biblia pero la tradición no se refiere únicamente a escritos porque abarca también el testimonio la liturgia incluso el modo de comportamiento el modo de vivir hay un documento muy antiguo que se llama la carta a diocneto y la carta a diocneto nos muestra como hay una forma de vivir cristiana que se va propagando esa forma de vivir cristiana no es una especie de código a la manera de la ley de moisés pero es un etos es un modo de comportamiento y de vida que va pasando de una generación a otra cuál es la diferencia pregunta 10 cuál es la diferencia entre sagrada escritura y tradición la sagrada escritura es una obra concreta y acabada que no tiene ya una continuación es común dicho en la iglesia católica la revelación pública terminó con la muerte del último apóstol eso quiere decir que no hay nuevos libros que se agregan a la escritura el canon está ya establecido es una obra acabada y completa no tiene una continuación mientras que la tradición es dinámica y profundiza con el paso del tiempo la verdad revelada una vez más insistimos en que la tradición es proceso es dinamismo es vida hay una idea de tradición que quiere presentar las cosas como si fuera una especie de depósito estático especialmente aquellas personas que utilizan la expresión tradicionalista yo soy un católico tradicionalista pero si lo piensas bien esa expresión es contradictoria en sí misma porque si tú dices que eres de la tradición quiere decir que estás en un proceso entonces si yo digo que soy tradicionalista y que solo admito la misa que se celebraba en todas partes hasta el concilio Vaticano II es decir la misa del misal de San Pío V la misa llamada Tridentina y yo me quedo con la misa Tridentina la misa de siempre la misa tradicional estás contradiciéndote porque si tú estás diciendo que tú eres tradicional ¿por qué detienes la tradición? date cuenta que es una contradicción entonces la persona que quiere quedarse solamente con el latín solamente con la misa Tridentina solamente con el Gregoriano está diciendo ya Dios no puede dar nada más hasta ahí llegó Dios y ya Dios no va a dar nada más ¿quién eres tú para decirle eso a Dios? ahora bien eso no significa que cualquier cosa que suceda en la iglesia la llamemos tradición es un largo y a veces tortuoso y doloroso proceso lo que puede llevar a descubrir qué se asimila dentro de eso que usualmente se llama la gran tradición de la iglesia la gran tradición de la iglesia no se forma simplemente por los caprichos de cualquier cura o por las expresiones exageradas o no de cualquier obispo la gran tradición de la iglesia es algo que madura en los siglos pero lo que debe quedarnos claro es que eso de pretender detener la tradición porque las cosas llegaron únicamente por decir algo hasta el concilio Vaticano II y lo que vino después ya es desastre eso es contrario a la definición misma de tradición sobre todo hay que quedarse con la palabra entrega y no es una entrega estática ¿cuál es la importancia de la tradición? es la pregunta 11 sin la tradición no habría forma de que llegara a nosotros la fe la tradición es la forma en que Dios sigue hablando a la iglesia hoy es algo vivo además por ella profundizamos en la sagrada escritura por medio de la contemplación y el estudio a fin de alcanzar la plenitud divina entonces la profundización de la escritura la profundización en la escritura que es un deber perpetuo de la iglesia sucede a través de la tradición esto también nos indica que nosotros para ser plenamente católicos necesariamente necesariamente hemos de profundizar en la tradición entonces con la misma fuerza con la que digo que idolatrar el latín es un error que va en contra de la tradición desconocer o despreciar algo como el latín es un error gravísimo estás despreciando más de mil años de la historia de la iglesia ¿cómo te atreves a hacer eso? entonces la actitud sensata la actitud humilde la actitud católica es que yo aprecio pero no idolatro la tradición estudio la tradición y sin embargo me doy cuenta que no ha terminado la vida de la iglesia pregunta número 12 ¿quiénes están llamados a conservar el depósito de la fe? fue a la iglesia a la iglesia entera yo creo que yo agregaría ahí la palabra entera fue a la iglesia entera a quien se le confió el depósito de la fe por esta razón se exhorta a los fieles a que conserven las tradiciones que han aprendido ya que las enseñanzas de los apóstoles encierran todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe de esta forma la iglesia con su vida doctrina y culto transmite a todas las generaciones esta fe que se le ha confiado o sea que de alguna manera la tradición es responsabilidad de todos la tradición como tal y no solo la tradición el depósito de la fe depende de todos vamos a ver en la siguiente pregunta que hay quienes tienen una mayor responsabilidad en esto pero esto depende de todos eso quiere decir que por ejemplo cuando un papá reflexiona la palabra de Dios con sus hijos como una historia muy bonita que conozco de un hermano dominico él recuerda que en su infancia iba con su papá y con su hermano y con otros de la familia iban desde desde su vereda donde ellos vivían hasta el pueblo era un largo camino porque iban para la misa dominical cuando volvían de la misa era el papá el que hacía preguntas como estas bueno que era la primera lectura que decía como era el evangelio cuente a ver el evangelio que dijo el señor cura ese padre de familia con ese ejercicio tan sencillo estaba haciendo esto estaba conservando en su familia una fe plena es decir el depósito de la fe será algo más completo en esa familia gracias a ese papá o sea que es deber de todos una chica que es catequista en una parroquia está ayudando a conservar el depósito de la fe cuando se estudia en un convento se profundiza la escritura esto que estamos haciendo esto es conservar el depósito de la fe porque el propósito mío y estoy seguro que también de ustedes es ese precisamente el propósito es que se pueda que se pueda conservar la fe porque el hecho de que nosotros tengamos una profesión religiosa llevemos un hábito no nos hace inmunes de cometer errores o de ser engañados por eso lo necesitamos y luego viene aquí quienes están llamados esa es la pregunta 13 quienes están llamados de modo específico a conservar de manera íntegra y viva la tradición cumpliendo el deseo de Cristo de que se lleve el evangelio a todos los hombres de generación en generación los apóstoles elegidos por Cristo mismo para este ministerio encargaron a sus sucesores los obispos para que conservaran y transmitieran de manera íntegra y verdadera debe ser la palabra de Dios o sea que en primer lugar son los obispos los maestros los maestros de la fe y esto nos conduce a la tercera palabra importante en la constitución de Iberbun porque es escritura tradición y magisterio entonces son los obispos los custodios los grandes custodios de esto esto para que los tengamos muy presentes en nuestras oraciones y también pues para que descubramos la tremenda responsabilidad que ellos tienen ¿a quién corresponde el oficio de interpretar la sagrada escritura y la tradición? este oficio ha sido confiado únicamente a los apóstoles y sus sucesores quienes ejercen su autoridad en el nombre de Cristo no obstante su labor de magisterio no está por encima de la palabra de Dios sino que está a su servicio por eso se da una relación muy interesante entre la escritura la tradición y el magisterio porque el magisterio no está por encima de la escritura pero sin embargo debe custodiar la escritura y es quien tiene el oficio propio de interpretar la escritura pasamos al capítulo tercero aquí hablamos de inspiración y hablamos de interpretación la palabra clave la palabra que vamos a destacar aquí es la palabra inspiración y nos vamos a dar cuenta que la inspiración se refiere a un don específico del Espíritu Santo por quien fueron inspiradas las verdades reveladas por Dios en la Sagrada Escritura observemos antes de ver esa respuesta la secuencia que esto lleva el primer capítulo habla de la revelación el segundo como llega la revelación a nosotros y el tercero de donde salió la revelación o sea que cada capítulo va como respondiendo a una pregunta el capítulo tercero entonces nos habla de esa nos quiere dar una respuesta a esa pregunta de donde vino la revelación por quien fueron inspiradas las verdades reveladas por Dios en la Sagrada Escritura fueron inspiradas por el Espíritu Santo es un don específico ahora bien que libros tiene la Santa Madre Iglesia por santos y canónicos esto se refiere a cual es el contenido de la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento con todas sus partes eso nos lleva a un total de 73 libros 73 libros 46 libros del Antiguo Testamento 27 libros del Nuevo Testamento utilizamos la palabra libros así en general pero sabemos que hay libros bastante extensos como Isaías que tiene más de 60 capítulos como el libro de los Salmos que tiene pues 150 salmos el mismo Génesis es bastante extenso tiene más de 50 capítulos pero hay otros libros que son muy cortos los más cortos de todos son algunos del Nuevo Testamento como la carta de San Pablo a Filemón que es solo una página o la segunda y la tercera cartas de San Juan que también caben en una sola página y sin embargo los llamamos a todos libros de la Escritura pregunta 17 ¿a quién eligió Dios para la redacción de los libros sagrados? esta pregunta se dirige a lo propio del don de inspiración para la Escritura respuesta Dios eligió a hombres de los que se valió haciendo uso de sus propias facultades y medios a ellos los llamamos agiógrafos verdaderos autores inspirados de todo y solo lo que Dios quería observemos entonces que la pregunta ¿cuál es el autor de la Biblia? tiene dos respuestas yo puedo decir en cierto sentido que el autor de toda la Biblia es Dios porque es Dios fuente primera de inspiración y porque todo lo que pusieron por escrito los agiógrafos es lo que Dios quería entonces puedo decir que Dios es el autor de la Biblia pero en otro sentido puedo decir que la Biblia tiene muchos autores autores que vivieron en un largo periodo de tiempo como hemos comentado ya ese largo periodo va como desde el siglo XIII antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo es decir son cerca de 1300 1400 años en los cuales personas de muy diversa condición incluso utilizando idiomas diferentes en concreto el hebreo y el griego pues hicieron según la inspiración divina hicieron esta maravilla este regalo de Dios a la humanidad que se llama la Biblia esos son los agiógrafos bueno siguiente pregunta ¿qué enseñan los libros de la Sagrada Escritura? respuesta la verdad que Dios quiso consignar para nuestra salvación observemos la importancia de la palabra verdad la verdad me parece que esto es necesario destacarlo porque nuestra mente está hecha para la verdad la Biblia no es una opinión no es un deseo no es un sueño no es una utopía la Biblia es una verdad y nuestra mente solo encuentra descanso en la verdad así como nuestro corazón solo encuentra descanso en el bien y en el amor nuestra mente solo encuentra descanso en la verdad entonces no debe tratarse a la Biblia como si fuera simplemente repito una opinión un sueño un deseo una utopía es una verdad otra otra dimensión que debemos tomar en cuenta de esta frase lo de la verdad es que si se trata de una verdad entonces tiene un cierto carácter de obligación tiene un cierto carácter de obligación frente a una opinión yo no estoy obligado si tú piensas que el clima más agradable es el clima caliente y otro piensa que el clima más agradable es el clima frío pues no vamos a discutir son opiniones uno cree una cosa el otro cree otra esas son simples opiniones hay una expresión muy clara para decir esto la Biblia tiene carácter vinculante carácter vinculante que quiere decir carácter vinculante carácter vinculante quiere decir que en realidad yo no tengo esto va a sonar muy fuerte yo no tengo razón alguna para negar la verdad de la Biblia la verdad de salvación luego vamos a aclarar un poco más eso la verdad de salvación de la Biblia yo no tengo ninguna manera de negarla lo que puedo yo es excluirme de la verdad de salvación por favor tomar nota de eso que es importantísimo yo no puedo negar ni destruir la verdad de la Biblia lo que yo puedo hacer es excluirme de esa verdad voy a dar un ejemplo pensemos en el caso de lo que se llama un antídoto hay muchas especies de serpientes venenosas en esta tierra para muchas de esas serpientes o para el veneno de muchas de esas serpientes pues se conoce el antídoto bien a veces ese antídoto es muy específico yo recuerdo haber visto un documental que hablaba específicamente de eso de como hay ciertas serpientes para las cuales existe un único antídoto entonces que pasa que si a mi me muerde una serpiente y a tiempo porque el tiempo también es importantísimo a tiempo me dan el antídoto pues tendría algunos inconvenientes pero me voy a curar y voy a vivir pero supongamos que me muerde la serpiente y yo digo me voy a tomar un analgésico o voy a tomar un poco de agua o voy a reposar un rato voy a reposar voy a reposar y con el reposo se me pasa el veneno pues con el reposo el que va a pasar es usted se va a acabar es usted porque el antídoto es ese ese que se conoce y que ya está producido y que ya se sabe cual es entonces que usted niegue que ese es el antídoto no quita que ese es el antídoto usted no va a negar al antídoto usted lo que va a hacer es excluirse del antídoto entonces con respecto al depósito de la fe nosotros no podemos en realidad ni negar ni destruir el depósito de la fe es inútil pelear contra el depósito de la fe viene a mi mente lo que dijo Dios sobre San Pablo o le dijo Dios a San Pablo según el capítulo noveno del libro de los hechos de los apóstoles es duro dar cosas contra un aguijón o sea tú no vas a destruir el aguijón te vas a hacer daño tú te pones a atacar al depósito de la fe y el que te destruye eres tú tú no vas a poder destruir el depósito de la fe te destruyes tú entonces el que niega la verdad se excluye de la verdad pero no logra destruirla es muy fuerte por consiguiente hablar de verdad y es algo que casi no se hace hoy es más algunas personas quieren presentar a la Biblia como si fuera una opinión la manera más frecuente de presentar a la Biblia como una opinión es presentando a las diversas religiones como si fueran todas igualmente válidas en el momento en el que yo presento a todas las religiones como iguales como equivalentes como igualmente válidas en ese momento estoy diciendo que la Biblia es una opinión más se encarnó Dios si unos dicen eso tenemos perdón de los pecados bueno los católicos dicen eso pero otros dicen otra cosa o sea tú no llegas a afirmarlo no no yo pienso que cada uno dice algo te estás destruyendo tú tú no vas a destruir el depósito de la fe te estás destruyendo tú entonces los libros de la Sagrada Escritura enseñan la verdad para nuestra salvación es el antídoto tú no puedes destruirlo y no lo vas a destruir y sigue la respuesta que es muy aclaración muy importante en otras áreas del conocimiento por ejemplo en los datos de la historia o las leyes de la ciencia los escritos bíblicos no contienen más verdad que la que podían percibir los agiógrafos con sus facultades naturales o sea que la Biblia no es una autoridad de verdad científica en el sentido que nosotros entendemos ciencia moderna la Biblia no es una autoridad en términos históricos en el sentido que nosotros entendemos historia hoy así no es entonces como nos habla la Biblia de la historia de la ciencia o de la ciencia por ejemplo nos habla en los términos de las facultades naturales de los agiógrafos entonces por ejemplo con nuestras facultades naturales vemos que el sol sale y que decimos salió el sol ah la Biblia engaña eso es mentira el sol no sale ah pillamos en un error a la Biblia no o esa famosa pregunta que ha hecho cierta carrera en Estados Unidos ¿por qué la Biblia no habla de dinosaurios? ¿por qué? ¿dónde están los dinosaurios en la Biblia? el tiranosaurio Rex ¿dónde está? en la Biblia como no aparecen los dinosaurios en la Biblia la Biblia no sabe nada la Biblia dice mentiras la Biblia oculta la verdad no diga tonterías la Biblia no es un libro de arqueología la Biblia no es un libro de ciencia en términos de ciencia de arqueología o de historia o de muchas otras cosas la Biblia se limita a las verdades que pueden ser percibidas por los agiógrafos que eran hombres tal vez algunas mujeres no lo sabemos con seguridad eran seres humanos que obraban con sus facultades naturales eso en cuanto a las demás verdades en cuanto a las demás verdades debemos decir eso entonces ¿cuál es la verdad propia de la Biblia en la que no falla y de la cual nosotros simplemente nos perdemos cuando tratamos de negarla la verdad de la salvación pregunta número 19 ¿qué son los géneros literarios y por qué son importantes? respuesta llamamos géneros literarios a distintos modos de escribir que utilizan los nombres sustantivos y en general la sintaxis para expresar de distintas formas las relaciones entre los sujetos los predicados y los destinatarios de la comunicación es una definición un poco técnica vamos a tratar de explicarla un poco resulta que nosotros cuando nos expresamos de manera oral o escrita por eso creo que esta definición hay que mejorarla un poco mire dice llamamos géneros literarios a distintos modos yo diría de hablar o escribir porque es que hay género literario también en el hablar el género literario no es solamente escribiendo entonces la respuesta corregida queda así llamamos géneros literarios a distintos modos de hablar o escribir que utilizan los nombres sustantivos y en general la sintaxis para expresar de distintas formas las relaciones entre los sujetos los predicados y los destinatarios de la comunicación o sea que un género literario utiliza las piezas de la gramática nombres sustantivos adverbios y los organiza con una sintaxis típica especial de ese género literario ¿para qué? para establecer relaciones entre los sujetos los predicados y los destinatarios de la comunicación yo creo que conviene aquí mencionar un ejemplo que dimos cuando estábamos preparando este documento si yo digo estoy muy cansado estoy simplemente afirmando algo diríamos de una manera neutra podríamos decir que ese es el género literario básico lo llamamos el género literario factual simplemente estoy diciendo los hechos como decir ahora es de día como decir hay muchos árboles en esa montaña como decir estoy sentado en este momento eso es género factual entonces si yo digo estoy muy cansado eso es género factual si yo digo estoy que me muero de cansancio en el fondo estoy diciendo lo mismo pero al expresarlo con esa exageración con ese lenguaje exagerado quiero tener un impacto en el destinatario de la comunicación y entonces que impacto quiero tener pues el impacto de hacerle sentir un poco como me siento yo eso es un género literario entonces el género literario se mueve entre sujetos predicados obviamente las otras partes de la frase también los complementos directos indirectos circunstanciales el género literario mueve esas piezas tratando de decir lo que dice con relación a un destinatario de la comunicación bueno y porque los seres humanos porque nosotros utilizamos esa clase de lenguaje porque usamos género literario pues porque la comunicación tiene muchos propósitos si todo lo que yo tuviera que hacer contigo es simplemente informarte entonces bastaría el género literario factual si lo único que yo tuviera que decirte a ti es informarte que hay muchos árboles en la montaña o que hoy es de día o que yo estoy sentado si el único propósito de la comunicación fuera la información bastaría con un único tipo de género literario que es el género literario formal y factual pero como resulta que la comunicación tiene muy diversos propósitos entonces por eso también existen muchos géneros literarios a veces es posible que yo quiera conmoverte conmoverte ¿por qué puedo querer yo conmoverte? pues por muchas razones piense usted en un general que tiene que animar a su ejército para entrar al combate el general no puede dedicarse simplemente a decir siendo las 9 y 14 de la mañana empiezo mis palabras no, eso no va a mover a ningún soldado él tiene que seguramente utilizar los recursos de la sintaxis y luego los recursos de la oratoria porque él quiere conmover a sus soldados a su gente quiere conmoverlos como la comunicación tiene muy diversos propósitos entonces por eso existen distintos géneros literarios dice aquí los géneros literarios más conocidos en la Biblia son histórico poético profético también hay que tener en cuenta que a veces un género puede tener lo que llamaríamos subgéneros por ejemplo no todas las poesías son iguales no todas las poesías tienen las mismas intenciones hay un tipo de composición lírica por ejemplo que es una lamentación una palabra más técnica es elegía una elegía obviamente con g una elegía ¿qué es? pues una elegía es un tipo de composición lírica que trata de hacer partícipe a otra persona de la inmensa tristeza que produce algo entonces tiene un propósito y eso es poesía si yo miro en cambio la poesía amatoria como puedo encontrar digamos en el Cantar de los Cantares el propósito es otro el propósito de decirle todas esas cosas a la amada no es que ella se entristezca y llore entonces hay distintos propósitos por eso podemos hablar de géneros y subgéneros debe aclararse también que no hay una clasificación única y última de todos los géneros literarios los géneros literarios son importantes para entender la verdad de la salvación que no se dice de una única forma siempre y una vez más hay que hablar de lo factual si yo quiero hablar de la grandeza de Dios y quiero apoyarme por ejemplo en lo que Dios hizo cuando liberó a su pueblo de Egipto seguramente yo voy a utilizar un lenguaje que exalte la grandeza divina entonces va a parecer algo poético ahí yo no me voy a limitar solamente a los hechos sino que voy a expresar también que han producido esos hechos en mí por eso hay distintos géneros literarios entonces si yo miro dentro de un cántico y digo el Señor es mi roca ¿qué significa esa frase? que entonces toca examinar si es una roca de basalto de granito esa no es la verdad que se trata de decir ahí cuando yo digo el Señor es mi roca estoy refiriéndome a una verdad pero esa verdad no tiene que ver ni con la geología ni con la química ni con la física esa verdad tiene que ver con una realidad acontecida a un pueblo específico por eso los géneros literarios nos ayudan a situar la verdad y sin el conocimiento de los géneros literarios uno se puede perder pregunta número 20 ¿por qué todo lo que se refiere a la interpretación de la sagrada escritura está sometido a la iglesia? debido a que ella tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios eso tiene mucha lógica decía el concilio vaticano segundo que la iglesia es como sacramento universal de salvación entonces si la iglesia es la que lleva esa antorcha lleva esa luz es normal que sea la iglesia la que también ayude a presentar esa luz pregunta número 21 ¿qué rasgo característico del ser y actuar de Dios se manifiesta en el don de la interpretación de la sagrada escritura? pues se manifiesta la admirable condescendencia de la sabiduría eterna que ha adaptado sus palabras al habla humana que nosotros podamos entenderle a Dios es algo absolutamente maravilloso pregunta número 22 ¿por qué Dios escogió específicamente y con singular favor al pueblo de Israel? entonces ahí vamos a hablar aquí ya pasamos a la parte del antiguo testamento vienen algunos temas específicos sobre el antiguo testamento antes hemos dicho que las partes de la escritura pues incluyen el antiguo y el nuevo testamento con todos sus libros entonces vamos con el antiguo testamento ¿por qué Dios escogió específicamente y con singular favor al pueblo de Israel? Dios por el gran amor que nos tiene buscando y preparando nuestra salvación escoge al pueblo de Israel para manifestar por medio de él las promesas de la salvación entonces observemos como en esa elección hay un acto de amor hacia ellos pero también hay un plan a través de ellos observe las expresiones que utilizo hacia y a través hay un amor hacia el pueblo elegido podríamos decir el pueblo de Israel podríamos decir el pueblo judío claramente hay un amor hacia el pueblo judío pero también hay un plan y hay un amor a través del pueblo judío por eso lo propio del pueblo elegido es saberse amado pero también saberse llamado saberse amado pero también saberse llamado llamado a que pues llamado a difundir esa salvación que enseña pregunta 23 que enseña el antiguo testamento que hace que aún hoy sea válido y acogido por los cristianos el antiguo testamento nos enseña sobre que es el pecado y cuanto arruina la vida del hombre porque ponemos eso de primero porque es muy importante es decir si se pierde esta noción todo lo demás no importa el profeta Isaías dice hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien la persona que no distingue entre lo bueno y lo malo no tiene ningún interés ni en Dios ni en lo divino ni en el presente ni en la eternidad entonces la claridad sobre el pecado y el daño que causa el pecado es un verdadero despertador para el ser humano el antiguo testamento nos enseña sobre que es el pecado y cuanto arruina la vida del hombre nos enseña también sobre quien es Dios en cuanto primer origen y meta última del ser humano y enseña también la sabiduría salvadora y los tesoros de la oración o sea que son muchas cosas las que están en el antiguo testamento la claridad sobre el pecado la claridad sobre Dios como origen ni como meta la claridad sobre la sabiduría para dirigir mejor nuestra vida en esta tierra y tesoros de oración no es poco pregunta 24 ¿cuál es la importancia del antiguo testamento con relación al nuevo testamento? y aquí están tres verbos que son completamente claves el antiguo testamento prepara anuncia y da sentido a la venida del redentor prepara pues eso sucedió en la historia anuncia eso sucedió sobre todo por los profetas y da sentido esa es la que más me gusta a mí ¿por qué el antiguo testamento da sentido a la venida del redentor? ¿por qué será? pues mira el antiguo testamento le da sentido a la venida del redentor porque muestra por qué necesitamos al redentor recuerde que cuando una persona no tiene hambre por más que le presentes la más deliciosa comida no le interesa entonces el alimento grande que nos ha dado Dios es el pan vivo bajado del cielo que es Cristo pero ¿de qué sirve que venga Cristo si no tenemos hambre de Cristo? por eso el antiguo testamento es el que da el hambre San Agustín tiene una frase inmortal al respecto se nos dio la ley para que deseáramos la gracia esa frase hay que escribirla esa frase es demasiado importante es de San Agustín se nos dio la ley para que deseáramos la gracia para que descubriéramos que necesitábamos la gracia entonces sin el antiguo testamento el nuevo testamento queda más o menos como una historia fantástica oye mira un Dios que se hizo hombre vaya interesante cosa interesante ahora cuénteme otra se convierte en un mito más yo me atrevo a decir esa palabra sin el antiguo testamento el nuevo queda ¿cómo diríamos? ¿cuál es la palabra? ayúdame Señor en riesgo el nuevo queda en riesgo de convertirse o de ser visto como un mito más trato de decir la frase completa sin el antiguo testamento el nuevo testamento el nuevo queda en riesgo de ser visto como un mito más el antiguo testamento le da el contexto le da el apetito a uno pregunta 25 ¿por qué la ley del antiguo testamento no fue suficiente para la salvación? respuesta el modelo de vida que propone la ley es perfecto y sabio pero está más allá de las fuerzas de una naturaleza humana herida por las consecuencias del pecado San Pablo dice me parece que en el capítulo sexto de la carta a los romanos la ley es perfecta y es sabia la ley es buena y es sabia el problema ¿dónde está? en que la naturaleza humana herida por el pecado no da para por esto la ley coma bien conocida pero no cumplida otra coma se volvía una acusación contra el pueblo que había recibido esta ley entonces lo que Dios nos dio para bien se convierte en una desgracia ¿por qué se convierte en una desgracia? pues porque Dios lo dio para nuestra salvación pero si nosotros lo sabemos y no lo vivimos es una acusación en contra nuestra pregunta 26 ¿y qué sucedió con las promesas hechas en la antigua alianza? respuesta con la venida de Cristo se da cumplimiento a las promesas todo lo que Dios prometió a Abraham y su descendencia se cumple por supuesto que se cumple pero va más allá mira lo que dice la generosidad de Dios no solo se mostró fiel con el pueblo elegido sino que con inmensa compasión extendió la salvación también a los gentiles texto que hay que leer para entender mejor esto es Efesios capítulos 1 y 2 ese puede ser un ejercicio suplementario después de este trabajo que hemos hecho estos días lea usted Efesios 1 y 2 y ahí va a encontrar cosas interesantes sobre esto como el plan de Dios por eso dice el final del cántico de Efesios en el capítulo 1 este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante hacer que todas las cosas tuviesen en Cristo su cabeza tuviesen a Cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra y al referirse a todas las cosas se refiere al pueblo judío se refiere a los pueblos gentiles y se refiere a la creación visible pregunta número 27 ¿cómo termina el Antiguo Testamento? respuesta el Antiguo Testamento no termina de una manera rotunda y nítida más bien debemos decir que su último fruto se encuentra en los llamados pobres de Yahvé yo pondría entre comillas desde pobres pobres de Yahvé es decir aquellos hombres y mujeres que aprendieron a desconfiar de sí mismos y de los poderes de este mundo poniendo toda su certeza en Dios así que puede decirse que el fruto maduro del Antiguo Testamento fueron los pobres de Yahvé ellos serán los primeros destinatarios del Evangelio de Jesucristo entre ellos cabe destacar a San José y a la Santísima Virgen María pasemos al Nuevo Testamento que es como llegar a la plenitud de la revelación pregunta número 28 ¿cuáles de los libros del Nuevo Testamento ocupan un lugar superior? los Evangelios los Evangelios ocupan con razón el lugar superior puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo Encarnado nuestro Salvador es decir que si la plenitud de la revelación está en Cristo entonces aquello que nos habla más directamente de Cristo es lo que tiene el primer lugar y dentro del Nuevo Testamento entonces ¿qué es? pues es el Evangelio los Evangelios los Evangelios son los que nos pueden dar ese conocimiento pregunta número 29 ¿por qué decimos que los Evangelios tienen origen apostólico? ¿eso de dónde viene? mira los apóstoles predicaron la Buena Nueva por mandato de Cristo más tarde bajo la inspiración del Espíritu Santo ellos y los varones apostólicos nos la transmitieron o sea la Buena Nueva por escrito entonces los Evangelios provienen del deseo mismo de Cristo usted puede recordar por ejemplo lo que se encuentra al final del capítulo 28 de San Mateo y lo que está al final del capítulo 16 de San Marcos capítulo 30 esto pregunta 30 ¿cómo fueron escritos los Evangelios? los autores sagrados los escribieron sacándolos ya de su memoria o recuerdos ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra esa expresión proviene de San Lucas efectivamente fue Lucas el que dijo que había investigado muy diligentemente antes de escribir el prólogo de San Lucas es clave en esto o sea Lucas capítulo primero versículo 1, 2, 3 los primeros versículos del comienzo de Lucas entonces la pregunta 31 que es una pregunta un poco capciosa ¿por qué no escribieron algunos apóstoles? ¿sabe una cosa? esa pregunta no es tan capciosa resulta que hay una cantidad de textos que se conocen como el Evangelio de Judas el Evangelio de Tomás el Evangelio de Santiago y nosotros tomamos a esos escritos con bastante reserva son llamados textos apócrifos y tomamos con bastante reserva con bastante escepticismo casi me atrevo a decir esos textos es decir no necesariamente les asignamos un origen apostólico o sea que no debemos presumir que debe andar por algún lado el Evangelio de Bartolomé y el Evangelio de Simón y el Evangelio de no, no tenemos que estar buscando necesariamente todos esos Evangelios no ¿por qué? porque no es indispensable que todos hayan escrito y ahí es donde cabe esta pregunta ¿y por qué no escribieron? ¿por qué no escribieron algunos apóstoles? respuesta la transmisión la transmisión de la fe no se dio únicamente por escrito por eso fue el Espíritu Santo quien eligió aquello que debía ser consignado y que debía llegar a nosotros por otros caminos de la vida de la iglesia entonces por ejemplo la santidad de Bartolomé la santidad del apóstol Tomás esa santidad también llega a nosotros no llega por escrito pero llega de otra manera entonces no hay por qué estar buscando Evangelio de Tomás Evangelio de Santiago Evangelio de Bartolomé para ver si completo en mi biblioteca que me queden ahí todos los Evangelios de los doce apóstoles no no hay necesidad de buscarlo pregunta treinta y dos ¿cuál es la novedad del Nuevo Testamento? la respuesta con esta claridad proviene de Santo Tomás de Aquino la gracia y fuerza del Espíritu Santo esa es la novedad del Nuevo Testamento la gracia y fuerza del Espíritu Santo coma que hace posible lo que la ley de Moisés quería pero no podía cumplir esa es la novedad nos vamos al capítulo sexto las sagradas está como raro esa escritura y las sagradas escrituras en la vida de la iglesia pregunta número treinta y tres vamos llegando hacia el final de nuestra labor pregunta treinta y tres ¿cómo está presente la escritura en la vida de la iglesia? se hace presente de diversos modos como regla suprema de la fe en la veneración que le da la iglesia y la comunicación de la misma en la liturgia de modo que toda la vida de los cristianos sea cada vez más conforme al deber divino entonces hoy se hace presente la sagrada escritura no solamente en las biblias no solamente en las biblias fíjese lo que aparece aquí la veneración la comunicación en la liturgia toda la vida de los cristianos sea cada vez más conforme al deber divino pregunta número treinta y cuatro ¿quiénes tienen la obligación de estudiar las escrituras y para qué? es necesario que los sacerdotes diáconos catequistas obispos tengan este estudio profundo de la palabra ojalá con P mayúscula para una predicación que no sea vacía ni errónea la falta de formación en la palabra de Dios es desastrosa en todo el pueblo cristiano pero muy especialmente en los que tienen que predicar en los que tienen que enseñar pregunta treinta y cinco ¿cuál es el deber de un docto católico? esta pregunta nos parece clave porque esta pregunta sirve para ponerla en contraste con lo que sucedía con los escribas en la época de Cristo resulta que en la época de Cristo pasaba que los grandes estudiosos es decir los doctos estudiaban pero como para sí mismos porque Cristo dice ni ustedes entran ni dejan entrar a otros al reino de Dios entonces deberes de un docto católico profundizar en el estudio de la escritura investigar y proponer las letras divinas bajo la vigilancia del sagrado magisterio enseñar las escrituras en el medio en que se encuentran esto es lo que ha de hacer esto vale particularmente por supuesto para los profesores y los docentes de las áreas teológicas pero vale para mucha más gente una persona instruida puede hacer muchísimo bien incluso si su campo de especialización no es específicamente la Biblia si enseña lo que es conforme a la escritura y si da un testimonio coherente de su fe cristiana hace un bien inmenso porque es importante la sagrada escritura en la teología la teología se apoya como encimiento perpetuo en la palabra escrita de Dios la sagrada escritura es inspirada por Dios y expresa de modo íntegro el misterio de Cristo entonces que teología cristiana voy a hacer si no me voy a referir al misterio de Cristo y puesto que el misterio de Cristo está expresado de un modo pleno perfecto en la sagrada escritura requiero de la sagrada escritura la pregunta número 37 es la penúltima pregunta y dice así ¿cuáles son las disposiciones que debe tener el cristiano al leer las escrituras? son dos dos disposiciones principales oración cuando le hablamos a Dios escucha cuando el cristiano pone su atención la palabra la palabra de Dios pone su atención debe ser hacia la palabra de Dios o algo parecido al momento de leer la sagrada escritura es ahí donde en Dios nos habla entonces fíjate la estructura de diálogo que tiene la divina revelación Dios me habla y yo le respondo singularmente me habla en la escritura y yo le respondo con la obediencia de la fe o sea que la escritura quiere establecer un diálogo conmigo la escritura quiere que yo tenga una conversación viva con Dios pregunta número 38 ¿de qué manera se hace presente la escritura en la vida cotidiana de la iglesia? la sagrada escritura es la base permanente de toda la vida cristiana que en ella se nutre y por ella se rige por eso la iglesia se esfuerza en acercarse a las profundas enseñanzas de la sagrada escritura para alimentar a sus hijos la iglesia fomenta también el estudio de los santos padres y de la sagrada liturgia de esa manera está siempre presente la escritura gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al Cristo y al Espíritu Santo y al saber el cielo que es el cielo